primer hit me out obviamente soy yo porque estoy el primero porque siempre fue el primero en todo y este aquí andamos innovando y la queso hola yo soy el floppy's y mi hit me out es el ese vato de los clubs que está bien guapo a ver o sea tienen que admitir algo el vato de los clubs ese que está bien guapo pues está bien guapo la verdad eso sí hay que admitirlo eso sí hay que admitirlo este vato de los clubs tiene muchas cosas que nada tiene muchas cosas que envidia igual de viendo que tú es ramón de los trolls porque está bien y luego canta bien precioso hay no me en culo hay dos guacalas y ramón de los trolls vista film la verdad es que está fijo manuel mangenting hola mi nombre es nugget y miguel me out es jim hawkins del frente del tesoro porque dios estremando con pucha que necesito acepto ese está bien ese para que veas es el que vamos a gustar ahorita después del mío porque el mío nadie va a ganar hasta ahorita este para que veas en te entiendo te entiendo mucho no la verdad hola soy liana de nuevo y la bestia de la bella y la bestia se me hace bien guapo por qué pero por qué tener la cola bien peluda mano sin inicial de ver el pincho de la cola de tanto pinche pelo que tiene ahí mano los huevidos para grande parecería pinches almohadas mano no sé está feo bueno es que ella es muy furro y es muy furro buena verdad hola soy nena y mi último girme out es él no sé cómo se llama pero es el fin no se llama si bien pinches guapos y de seguro la tiene bien pinches grande hoy ahora hay una mano ay no hola soy miri otra vez y mi otro girme out es rumpensiltskin porque la neta está bien guapote acá bien curioso de chiquito no ya saben los que están chiquitos la cura ay no pinche miri es súper guapo además está curiosito y se ve que es rico así que pues no guácalas no aparte no sé cuántos niños de las patas acuérdense cómo sacan sus pinches dos de las patas y araña las pinche piso guácalas no el rumpensiltskin no es a doler la neta se ve que el rumpensiltskin huele agrio ya sé que llaman de muchos girme out pero este va a ser el último pin que promis calamardo está bien guapo siempre desde chiquita tuve no sé me traía me atraía bien emo bien emo core súper emo no es emo era bien depresivo y así me gustaban era muy alfa core no no manches calamardo no se ve nada alfa oye la verdad como que tú tienes tus tus alfas y tus esas madres bien bien alocados porque el calamón se ve bien alfa hola y otro es este romeo de romeo y julieta tiene sí porque es que yo quiero uno pero este romeo de romeo y julieta que te quiera bonito y te cuide y haga todo por ti no la verdad ese es el estándar que todos tendríamos que tener un hombre así le gusta en chaparros y cierto men el rumpensiltskin y el este pinche enanito ay no güey como que tiene algo con la gente pequeña mano no menos de su pena que de repente de unos años lo pillan me casi como que no sabes qué película es esa no no sé de repente nada la mire tropica me cansé este tema de saludos mi esposo y de repente yo cuando flopi soy el medio metro bueno flopi soy el medio metro aquí ando con tu fan la miri este tomó un saludo no más y fuerte y wey imaginas la mira ahorita cuando ya último el medio metro cuando se su pasito de que su pasito de cabeceando hola soy pan bimbo y me hear me out es la mp3 el pan bimbo el pan pido mandó el pan bimbo mandó un pinche audio con una ida wey hola soy pan bimbo y me hear me out es la mp3 me salió bien ingenioso el pan bimbo y me salió bien ingenioso el pan bimbo y no hubiera wey su pinche madre se ve que el pan bimbo va en escuela de paga porque cuando piensa tan tan resuelve se ve que si resuelve no manches también mp3 está bien buenas soy carlos y mi germe out es goku kakashi sensei y espíritu el caballo indomable por canetas también hermosos no manches como que espíritu como que espíritu carlos ay no men bueno acá que hiciera paso acá el shigo como están bien hola otra vez otra vez la última es rarity porque pues está bien bonita la verdad acá bien bonita y pues yo siento que si me lo andaba a besar adiós la rarity mano como que la rarity hola viva es bueno mi nombre es armi y quiero que me digan así me hear me out es set ya lo había mandado más adelante es el chavo buen noche sentado en un trono es el on y estamos amadísimo y yo sé que la tiene grande yo sé que la tiene grande y por eso me encanta hay un besito bebelín se ve que te gusta hablar como como hablaría una persona no le era hola mi nombre es luis y mi hija el mamá de mi mamá de mi mamá de mi mamá no hay culero porque les pueden porque luego porque le ponerme en risa culero una culero porque se ríen 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 y les llamamos pinesio no manches no se rían así hablan hola mi nombre es luis y mi hija el mamá no se muchas tindios como fin muchas tengo un fin porque completamente de este momento bendición y todo we were is y de mucho tiempo pendiente quiero mucho no quien sabe mano como es que está fingiendo ay no sé es que me da me da cosa decir hay de cada hablar así pero que se habla así y que se agüite y mamá no manches no ya no sé qué decir una anita jana o no de demás es el único es la jessica no todavía ya wey ay no wey dejen ay no vamos a prestar la física para que ver si hola segredito y me girme out es ver el de la playa para cantando pero no sé se me hacen como tierno no sé como tierno aparte fue el de la playa porque no se le ven las patas y que curioso que los dos de los dos personajes lleven chan que la gente mucho cuidado mucho cuidadito ahora hola de nuevo como es el móvil no como le ponen a mí a mí a mí a mí como se llama a mi a mí a mí como él pero es a mi mojo no hace una anita una anita de mí o no morir un amor de y estábamos hasta canto o un audio que está bien bonito este louis te cantas bien bonito la verdad ojalá en una tienda para la academia no digas mamadas mary jane ay no era cabo era cabo o bansky skipper como se llama este cabo kovansky skipper como se llama el como se llama el loco me lo quito rico andale rico no sé por qué pero sólo se me hacía un guapo supongo pero se me hace muy cool que tuviera sus dos poderes entonces ahora no entonces me gustaba justo culposo no hay la gente me la gente porque di porque cuando se pone la mano caliente se ha de sentir bien rico contar ni la verdad y la verdad aquí no criticamos mención honorífica obviamente para él o solamente que verle ya sí a ver en esta voz para que también todo el en sí o sea este sí te lo acepto el ferv no pero el en sí te la paso hola me llamo nico y mi hero me out es matías de la serie de internet alejo y valentina y me gusta mucho porque es argentino este grosero y está dibujado como las pelotas y eso yo nunca he visto esto me he visto esto men hola soy con me y mi hero me out es don king kong con con quien con amado el don con peinado y su platanote y ahora ni se le ve yo lo a mí que le gusta porque se le ven las patas porque se le ven las patas cual platanote nada de la verdad porque se le ven las patas hola chicos hoy les vengo a explicar por qué n es micro o como dice la chaviza ni ni mi personaje deseado mi guapote ni mi precioso mi bebito sucio ahora pues n es mi bebito físico por su por su personalidad tiene porque es blanco y en sería bien agradable y respetuosa que sigue las reglas pero pues le gustan las robots desnalgadas y que por ahora cambio nada bueno a ver n me cae bien es el de es el de robón ay cómo se llama está toda mi reacción que no saben quién es vayan a ver la reacción completa vi todos los capítulos y está ahí en el canal de floppy tarde de como vi todos los capítulos de esta serie absolutamente todo servidor a como tres horas pero pues ahí están por si se aburren a bien en el me gusta hola soy tanjiro vaquita y mi germe son tanjiro vaquita como del rey león 2 porque porque juro que esa personalidad lo juro y y como segundo lugar tenemos a dog day de poppy play tan capítulo 3 porque porque su voz me prende me calienta más que el sol de verano y es un sol malditos los furros por inventar a estos personajes tan bellos los odio y los amo pero quién es ese quién es ese mano cómo hablo que hay no que fuerte hijo este pinche tenjiro vaquita hola soy con medio otra vez y mi otra firmeado es paco el chato porque se parece a floppy que en la llora estúpido hay una piche paco el chato pendejo eso es un pinche pendejo la verdad hola soy totalista y este es mi germia y es coquí a tom de estar versus las fuerzas del mal porque primero es guapo está bien guapo de donde lo va por si tiene tres ojos y pinches dientes de tiburón es hermoso deseo ese o tres ojos y segundo porque al principio no fue buen novio yo sé pero después la terapia e intentó ser amigo de estar y es muy lindo lo amo y ya y eso es importante porque está súper 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 guapo y resolvía también y ya ahora pues está bien ha habido pero hemos visto peores la verdad como poco el chato yo no hago de mi germia o de el shot a izawa porque como no sea la verdad está bien rico a la verdad pinche profesor yo creo que de clases privadas está bien pinche serio y segundo sería que antes me gustaba de pequeña del álex el león porque no sé yo también quiero ser bailarina ay no voy el aleda ver alista bien tratamos el alista un tomando una verdad y si te entiendo también a este cabrón el papá de steve no también a este cabrón que era el papá de desde el esteban universe el esteban universos porque era un músico bien guapo así con su guitarra que le quería mucho a la rosa y bien guapo amoroso no sé hola soy ren por lo menos en disco y me giró me out era deeper de gravity falls y nataniel de corazón de melón que es como un juego tome que es como de opción variable para diferentes y nataniel de corazón de melón que es como un juego típer de gravity falls y nataniel de corazón de melón panel de corazón de perro que es como un juego tome que es como de opción variable para diferentes finales y la verdad este me gustaban un chinguero porque este porque aunque de hoy chiquita no me supiera la tabla del 2 este me gustan y me siguen gustando los listos y la verdad ahorita porque evolucioné ya no me gusta deeper ahora me gusta su tío no manches gusta a ver tu tío el otro en el que estaba en el otro universo está mejor hola mi nombre es bolilla musir me out son estos cuatro poderosísimos porque por favor me acabo de dar cuenta que son furros pero al chile están bien guapos bueno a ver a tu computador te lo paso al palestin pajarito que baila este no se esté en el hielo os entiendo te gusta lo salvaje te gusta lo rudo bol bol si ya es una enfermedad bol si ya está mal bol ya está mal ese ya está mal el pedo hola hola mira otra vez mira mira la miri a ver que vimos de miri que le gustaba la gente pequeña y ve mandó una hormiga wey la miri mandó una hormiga no mames es este hormiguita de bicho no sé cómo se llama pero tenía algo tenía algo que me atraía de él sí que estaba chiquito porque te gusta el puro chiquito no te gusta medio metro el rompen stinking el otro enanito y la hormiga pues se gustó porque estaba chiquito y le gustan los chiquitos no sé por qué no manches men hola yo soy natas la más pro y mi girme out es el flor ahora la verdad está muy guapo hay ahora como le comodía la carina la carina hay ahora pinche ya te hubiera mandado a tan el cano no sé soy peter y mi girme out es rogues rogues de esme 97 el ben pingus de llora sigur campamento cretásico jake de campamento es ventura y la luna de gelu a vos está bien el este parece te parece al cómo se llama te parece al al señor señor kraken de monster house de fuera de mi césped de él es el viejito pero de joven la verdad hola soy tachuy otra vez y vengo con más hear me out estos no sé el primero es jason de viernes 13 increíblemente desde que detenido siempre fui fan de la saga y siempre que lo miraba se me mojaba la puse y también está balance creo que se pronuncia su nombre de de boy increíblemente me encanta no se da mucho loco asesino y todo eso se da miedo me encanta el amo una mañana y depiladita y queda increíble después de estar menos no manches y simplemente no sé ojalá me haga seis hijos como se les hizo a él no y luego está óptimos porque siempre me gustó desde niño porque él es lo que hemos visto a la gente como sobre esa vía venón y óptimos para mí tiene la voz muy gruesa ahí estamos viendo ahí los estén los esos hay no voy hola soy yo otra vez más cine y mi otro firmidad es este la dominica de 6 de panitas no cartes que la verdad es bien pinche hermosa me encantan y la elegancia que ella se traía es que dios no manches para chingar a quienes la verdad la vanitas tocarte no manches dios mío y otro que viado es este el como del león 2 la verdad es que para mí se me hace bien era el hijo de scar no es hermoso está bien no pues está bien a verte no sé es como un chacarón un chacarón belicón un chacarón belicón como diario mp3 hola soy tatsuy otra vez y ahora vengo con más coches más que míos primero tenemos a john pranks de call of duty es un señor pero como dice entre más arrogada la pasa y más dulce de fruta así que ahora después tenemos a capital man de hendry danger y la verdad nunca supe que les miraba él pero iban méxico que muchos después de la calle de todos los santos su mango manga de gays y después tenemos el constructor está bonito te la paso de la paso hola yo soy bien y pues me hit me out es como es que tiene algo que sí porque si no era con como era con simba y aparte tenía entre un güerito y un prieto el de este no me acuerdo cómo se llamaba pero creo que bueno el novio del ariel está bien guapo y yo decía no yo quiero para mí por eso no me gustaba la sirenita de chiquita y por último senia mi ruso mafioso lo que yo lo amo me dice quién es no sé dónde es aparte simba era como tipo el el niño bueno y y como era como el chacalón acá ya te dije te dije el morenito es el chacalón belicón no manches no manches mano a ver la misma persona tenía albin y no pusiste albine pinche pinche beca añado estos a última hora porque si gente hacía falta el primero es de un piratito de una película llamada mamá soy un zombi mi desootopia ya y el conejo de pascua de el origen de los cuadernos conejo de pascua no mano puro puro ir a hay no aguacate el león kennedy ah bueno con eso luego manda pinche se dice la verdad hola yo soy cami y me girme out es el papá de la hora de la verdad desde que lo vi me enamoré y también mostraré que me lleve a su estudio y también es el banco es nadie el papá de ahora él está bien a ver por favor él si tiene o suyo eso sí no lo van a negar el papá de oré si tiene los suyitos hola soy daniel y mi girme out es a la wong de recién débil aunque siempre traicionaba a león al final se lo ayudó nada me gusta mucho la mierda muy muy foto ay hola este hola soy alejandrita y me girme out es de aquí porque la verdad está muy guapo y me gusta mucho su voz y es gracioso y ya la verdad y sí sí no hay nombre bueno de que bueno es que sin que es muy divertido igual es la palabra de hola me girme out bueno ahora ahí es que soy soy giselle me girme out es de esto me gusta porque no sé porque me gusta su voz sus ojos su cabello su actitud no sé me gusta desde la primera temporada y ya está bonito ahorita me gusta mucho menos hola soy david y me girme out es un rey sus cruces y ahora de la calle screen y la rata de lo que el agua se llevó y la foto de la pincha rata no más si está mando nada más el audio pero no mando la foto va a saber hola hola soy joku christie mi girme out es un poni no un poni de manera de un poni que la verdad si está guapo es muy amable dulce tierno y guapo mi último y guapo es lo que quiero recordar que en ocho días lo pilló somos legal ahora yo cumplo 15 años es para que me des mi regalo hola me presento mi nombre es su audio de mejor conocida en el chat como aneco y mis gira me out son hacia él y james mamás miren yo no pido que me perdonen ropa lo pido que me entiendan por favor es la personalidad ok hay no hay que pedo me hay dios mío este es el más turco que hemos visto la verdad que tú fíjate un gachalais es lo más turco que hemos visto hasta ahora Hola soy Jade Y mi Hear Me Out es Kermit De los Muppets Porque siento que es de esos weyes que te tratan bien bonito Que es muy comprensivo Y así de chiquita me gustaba mucho Porque se ve bien tierno Y que me trataría bien bonito Y que me llevaría por una pizza y unas abritas moradas crujientes En la tarde Y mientras vemos una película Ay no, pinche de Kermit Está bien feo Está bien gacho el Kermit Y yo digo Dijo que en su momento me gustaba No sé por qué Por burra En su momento Para mí Estaba muy Como decirle Ana De donde sale el cutecore No manches El cutecore lo va a tener en las patas La verdad que siento que es súper lindo Súper caballito Está bien Ron está bien Es que me encanta No hay patas No hay patas No hay patas No hay patas Yo lo mantengo Yo lo mantengo Porque si hay una cajita de lámina No importa Ron está bien Me gustó mucho Hasta ahorita me faltó el Ron La verdad Hola Soy Elizabeth Y este Mi Hero Meow Es Rattesley De Genshin Impact Y es Ay no Mano de Genshin Súper guapo Díaz Es que me encanta Y más Porque está Alto Y segurísimo Te da bien duro Hola Ay Dios Hola Yo soy Dilan Y mi Hero Meow Es Davi De My Hero Academia Está bien pinche guapo Papito rico Ay no Y este Yo quemaron De Genshin Ay Es que ese también está bien Pinche guapo Quiero que me metas Sus 36 centímetros Ay hora Ay hora Ay Dios mío Ay Dios mío Qué pedo men No manche Estoy descontrolando Ya como que ya agarró Confianza Ahí está dando miedo Y la verdad No manches Tan yo Ahora Ay no wey No estoy tan feo Mira Ah mira la diferencia Mira la diferencia Mira la diferencia Ya la diferencia Ya la diferencia De entre este Y este wey Ya ves Soy Moved Es mi último Hear Me Out Y yo pongo A Humpty Dumpty Porque está guapo Ay el Humpty Dumpty Está bien Un chistoso Amando El Humpty Dumpty Ay la verdad Yo sí No sé ustedes Pero la verdad Yo sí con el Humpty Dumpty Ay Hola otra vez Soy Bueno Sim de Grit Sleeve Y mi Hear Me Out Es Rengoku De Kimetsu No ya No está muerto Ya no hiciste ese También súper guapo Me encanta Dios Soy súper Sim Ay no Ay no Ay no mano Hola Soy Choco Crispis Otra vez Puro Pony Choco Crispis Y mi otro Hear Me Out Es La mamá Y el papá De Applejack Puro Pony Choco Crispis Manu Están bien guapos Ay Están guapos Pony guapos Pony guapos No manches Puro Choco Crispis Puro Pony Manu Choco Crispis Hola Soy la mojojojo Y la verdad Que Ni Hear Me Out Es Jack Porque Pinche wey Se le ve Que tiene una vergota Ay no No cierto Ni da de detener Porque Es Acuense que Jack Es puro hueso Y como se llama Esa La sin hueso Entonces Están mal Usted ya está mal Porque Jack No tiene Digo Es puro hueso Y el pilín Es un músculo Y Jack No tiene músculos Es puro Jack Esqueletón Del esqueleto Y no tiene pilín Te acabo Te acabo De destruir Tu fantasía Te acabo De destruir Tu fantasía Y así que Es un dedo Pero 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 Pues ni modo Así está bien My name Is Leisha Que es un papito Y Mi heart me out Es Revueltosito Revueltosito Porque O sea Se ve todo sumiso Todo Revueltosito Necesita protección Y yo Me da tanta Es el nombre Bien pendejo Revueltosito Wey Ternura Y No más eso Rebelo Mega Es el nombre Es el nombre más pendejo Que escucha Del Revueltosito En los ositos Carillosito Y estoy bien pendejo Ay no Wey Que amada Wey Ay A ver Hola de nuevo Soy Otro de Genshin Mi tercer personaje Es Kinnich De Genshin Impact Otra vez Es que No sé Es super guapo Y su personalidad Me encanta Mejor ve a bañar Porque Si voy a Genshin Impact Hay doble Me gustó demasiado No No voy a mandar Ve a bañar Porque los de Genshin Impact Bueno y mi esfuerzo Dicen Hola soy Meli Y estos cuatro son mis Hear me out La de Arkane Y se ubica de Arkane Porque está muy musculosa Y me encanta William Afton De la película Porque sé que lo viene El Tyler No sé O sea Se me hace muy guapo Ay no Y pues ya Y también la muerte Del gato con burla Ese si Era ese Yo sé que me van a decir Furra Pero es que no le entienden Ese si está bien Está bien En inglés Su voz se me hace muy atractiva Y igual su actitud Y su tonito Me encanta Y por último Venom Porque La tiene Venosa Ay Está bien Hola soy Peter De nuevo Y mi Otro Hear me out Son Nick Nelson De Hearthstopper De Wiccan De 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 los cómics De Marvel Hunter De The Old House Y la Jazz De Campamento Cretácico Oye Esta pinche Si nunca la he visto La verdad Este güey Te acepto Me gusta Me gusta la verdad Hola Soy Asaltaculo 69 Y mi Hear me out Es Es de la serie De los hermanos Krat El verdecito El ganda de verdecito Y pues Yo La verdad De chiquita Los chipeaba No decían Ay son novios Son novios Pero no sé Cómo me di cuenta De que eran hermanos A pesar de que La serie se llamaba Los hermanos Krat Uy No sé cuál Es el sirio No manches Ay no Soy yo Tastui otra vez Y estos son Otros de mis Miedos Estos son los últimos Pinky Promis Y son Radar Y Miquela De Elden Ring O sea Ay no Picho juego feo No se lo pasé Un chabrón De 3 metros Mira Y es El más grande Ay una Entre más grande Es de la altura Más grande Es el Ay 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 no mano Ya no Ya man Escribiendo su Soy Sofía Este es mi segundo Hear me out Y está Ben 10 Diego Del Primo de Dora TJ de Recreo Y me gustan Porque son Ben 10 Ben 10 está bien Ben 10 está bien Se ve que Ben tiene Una Riadot No No manches Ok Soy yo otra vez Soy Fea Y Este es mi último Hear me out Y está Eric De la serinita Y Caillou No tiene nada que ver Ninguno con el otro Pero es que saca el vida Que se trae Caillou Ay el Caillou Porque puede haber en la vida Y los ojos de Eric Pero Caillou un culero Ah y también El perrito de Eric El perrito de Eric Está Pero Caillou era un pinche chamaco Bien culero Bien odioso Como te va a gustar ese Amor Y mi último Hear me out Es el texto De lunetune Uy no No sé Me gustaba Cuando eras Con esta chiquita ¿Qué te gustaba De esta biografía? ¿Qué te gustaba Esa es una enfermedad La verdad Ok Soy Sofía Otra vez Y mi hear me out Versión No animación Serían Hudson The Gate The Gate De gay ¿Cómo estoy llorando? Estoy llorando Estoy llorando Porque yo Porque yo Y los dos Tras humaditos Will Byers Y Bill Denbrough ¿Por qué? No sé Simplemente son hermosos Dos rubios Dos castaños Son la perfección En persona Y me gustan los traumaditos También Ay no Hola Soy Liana Y este Sinceramente Mujer mio Es King De Jimmy Neutron Se me hace No sé Más me gusta No Si no Guacatela Está mejor el cara Ay no Hola Ya volví Soy Dylan Se me olvidó Poner A este Daiki De Yakuza Está enamorado Y este Hyundai De BJ También Pinche Guapos Sus tetas Su pelo negro Sus ojos Su pito Ay Dylan Ay no Ay Dios mío Mira Ok Soy Sofía Y este ya es mi último Y tenía que dar una mención Honorifica A estos Hear me out Que son Giros amada Y de cuchiquito No sé Me encanta su cabello Es lo mejor que pueda Ay no Guacatela Ay no De cuchiquito No manches Bueno Qué pena Ay no Güey Porque es un Solecito ¿Quién? Ay Dios mío Ahí sí Hola yo soy La pica fresa Y en mi top 1 De hear me out Tengo al Jon Snow Que se me hizo Bien pinche guapote Precioso Precioso Bueno tú Flappy ya me entenderás Y Y por ti Vi Juego de Tronos Y no me arrepiento Ah Benitos adiós Benitos adiós Tengo a Marco Díaz De estar versus Las fuerzas del mar Cuando en un capítulo Se pone mamadísimo Y en tercer lugar El Danny Phantom El Danny Phantom Porque era bien Bien dark Bien misterioso Y me gustaba full Cuando estaba chiquita Buen gusto Buen gusto Danny Phantom Hola soy May de nuevo Este hear me out Es parte de mi amiga Es Roxanne Y Megamente De Megamente La verdad Entendí Ay se murió Se murió ¿Quién sabe qué era para no? Hola Soy Bananator18 Muy buenas noches Vengo aquí A traer humildemente A Sanemi Shinazugawa Que es un cazador De Demon Slayer Que tengo que decir Que su mirada Me cautiva Y me encanta todo de él Y más con esas cicatrices Es el hombre perfecto Depende Porque ese güey es bien culero ¿No? Un ASMR No manches papulín Ni se escucha nada Yo ni escucho Manches papulín Ni se escucha nada Papulín Hablamos cortito Hola Soy Yame Y Dicir Yau Es Es Dicita de Dragon Ball El Android 17 Porque A mí me gustaba De chiquito La noche Y tuve que ser Como el de grande Mira si Está bien guapo La verdad Y así es todo Mira Está muy guapo Sí A ver si A ver si no te voy a negar Eh Mi otro Hear me out Es este Es este güey Porque Pepe el Pollo ¿No? Sí ¿Se llama Pepe el Pollo? Ah sí Sí Soy la mojojo Pero me llamo Fabiola Ay no mano Eh Y como me dijiste Lo de Jack No importa Porque También me gustan Las mujeres Y Akali Está muy bonita Y está preciosa Y es de League of Legends Y Dios mío Que mamacita Dios mío Que me Me acuchille Que me haga lo que quiera Que me pise Que me Te la paso Ay no Ay no mano El chuelto Bueno a ver Un besito al chuelto Si le aceptas ¿No? Para 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 anécdota Ay no ¿Qué es eso? Hola Soy Sufuyá Otra vez No mames Es Kevin Moreno Es Kevin AMF No mames Es Kevin Moreno Es súper hermoso Y la va a tener Bien rosadita Ay Ay Dios mío Ay no wey Kevin Moreno Wey Qué pedo Uy ni habla ASMR Mando puro furro ya Dice Me gustan mucho Los furros Y los Esquivo y Toilets También me gustan Los furros Esquivo y Toilets Y el Ben 10 Y también este Los furros Con cuernos Y el Ben 10 Alguien Gracias Gracias Ya Puro furro Ya son los últimos Luego El personaje De Shilonet De Genshinipak Otra vez Dios Otro Genshinipak No manches ¿Qué tienen los Genshinipak? Dios mío Hola Soy Tatsuya De nuevo Y les juro que este Es mi último Gemiado Pinky Promise Y es Mami de la Era del Hielo Ya Creo que ya llegamos Al fin Muy buenos Gemiado La verdad El El Cabello de Rapunzel Ay no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Les siento Tu bendición Y todo We Where is Que Está bien guapo Ay no mano Puro furro Puro furro La verdad Este El más Padre El Gemiado Que gana Los Gemiados Es Humpty Dumpty Es Humpty Dumpty La verdad No hay Este No hay nada más No hay nada más Que hacer